Tan en cuanto, 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 tan en cuanto Usted se imaginan cuanto cuesta esa bicicleta que anda acá Que dice Porsche alas Tiene número Si dice Porsche y cuesta dinero Si, cuesta dinero pero como cuanto pero no imagino que 300 mil julito le echas 300 mil a esa bicicleta no está lejos no hay que subir los bajales se está acercando si se está acercando pero tú sabes de eso va por ahí qué belleza marlene mira mira ahí se montó la patrona parece mexicana eso te iba a decir ya no me faltan la bota esto está para compartir un picnic de todo entonces quiere el final estamos deberíamos de usarla para una vueltica todita el tiempo que tú crees llena la de hielo y otra cerveza tú crees que tú puedes manejar esa camioneta está allá afuera si yo me comí el choppys que tú eres capaz de cargar la camioneta su continuo por ingles press night no traemos el mejor cerdo a la caja china del país en una melma y la coca-cola y lo grande es que todo el almuerzo costó one thousand pesos solo mil pesos sí lo mejor de todo miren esa yuca la yuca vagamunda vagamunda vienes ahí ya jajaja loco pero pruébalo 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 de la yucca ay no no eso 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 no naranjas agrias mojalo ahí no no eso no ustedes no encuentran en qué invertir su tiempo se pasa en el dientero caminando estamos en los índices aquí 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 aquí